Hola lectores, bienvenidos a Trotalibros. En este vídeo os voy a hablar de las novedades de la rentrea literaria que más ganas tengo de leer. Todos odiamos que el verano se acabe y tener que volver a la rutina. Pero los lectores tenemos un pequeño consuelo. El Otoño es la estación en la que todas las editoriales publican sus máximas apuestas para el año. En este montón de novedades que hoy se anuncian habrán libros que nos gustarán, habrán libros que nos decepcionarán, habrán libros que no olvidaremos nunca, habrán libros de los que discutiremos muchísimo. Pero aquí ahora os voy a hablar de las novedades literarias que a la que salgan a la venta voy a ir corriendo a la librería para empezar a leer lo antes posible. El orden no es de preferencia, sino meramente cronológico. Por orden de publicación, de más próxima a más lejana. Y sin más dilación, vamos allá. El cielo no es para tu tom, o el cielo no es para todo el mundo, de Marta Rujals. Marta Rujals, que por cierto, Marta Rujals es un seudónimo, su identidad real no es conocida, es de las escritoras catalanas, vivas que más me gustan. La recomiendo siempre y todo el mundo que me ha hecho caso me lo ha agradecido. De hecho, odio no poderos la recomendar a todo el mundo porque no está traducida al castellano. No entiendo por qué. Ha sido traducida al francés, al holandés, a muchos idiomas, pero no sé por qué al castellano no la han traducido. En Cataluña, Marta Rujals es una verdadera bestseller. Su debut literario, que se llama Primavera, Estigo, etc., o Primavera, Verano, etc., narra el retorno de una arquitecta a su pueblo de origen. Y su publicación fue un auténtico boom en Cataluña. Su segunda novela, que se llama La Altra o La Otra, fue muy diferente al primero, pero, por ejemplo, a mí incluso me gustó más. Y ahora, cuatro años después, Anagrama publica su nueva novela, El Cell no es para tu tom, que, por cierto, es mucho más largo que las anteriores. Yo ya lo tengo aquí, es mi lectura actual, salió el 29 de agosto y estoy enganchadísimo. Sin duda, esta es la novedad catalana más esperada por todo el mundo. En esta historia, Rujals narra 40 años en la vida de una familia con tres hijos, abrazando sus complejas relaciones y los cambios sociales, económicos y políticos del país que las condicionan. Las sinopsis de Marta Rujals nunca me llaman la atención, pero la verdad es que sabe atrapar tan bien lo cotidiano, lo normal, y hace que te interesen historias que nunca habrías dicho que te interesarían. ¡Qué ganas tenía que volvieras, Marta! Lo que te pertenece, de Garth Greenwell. La sinopsis de este libro, que es el debut del autor, me llamó la atención desde un primer momento. Pero cuando vi que había ganado además el British Book Prize y había sido nominada para el National Book Award, me decidí definitivamente a ponerlo en esta lista. El protagonista de esta historia es un profesor de literatura estadounidense que paga a un joven magnético para tener sexo con él en unos baños públicos de Bulgaria. Sin embargo, la historia no acaba allí. Poco a poco, el protagonista va dependiendo más y más de los encuentros con este misterioso joven e intenta descubrir su historia personal, mientras sin querer también rememora la suya propia. Todas las opiniones de este libro son súper positivas, así que no puedo esperar para ponerme a leerlo. El escándalo del siglo, de Gabriel García Márquez. Hay tres razones incontestables para leer este libro. Gabriel, García y Márquez. Es que el Nobel colombiano me leería hasta la lista de la compra si me la publican. El escándalo del siglo es una antología que recoge las mejores obras periodísticas de Gabriel García Márquez, o al menos sus obras periodísticas más literarias. De hecho, el mismo Gabriel García Márquez defendió que el periodismo era el mejor oficio del mundo y en una ocasión incluso dijo que no quería ser recordado por el autor de 100 años de soledad ni por el premio Nobel, sino por su trabajo periodístico. Una novedad literaria de Gabriel García Márquez siempre es una excelente noticia. No puedo estar más contento ni más impaciente para hacerme con este libro. Impedimenta vuelve a apostar en la rentré por Mircea Carterescu. Este año nos traen el primer volumen de la trilogía Cegador. Esta trilogía tiene forma de mariposa y en esta primera ocasión nos traen el ala izquierda. Mircea Carterescu es otro autor que me encanta y aunque aún no he encontrado el momento para ponerme a leer Solenoide, ya tengo la vista puesta a este libro que se publica el 17 de septiembre. Carterescu siempre habla de la trilogía Cegador como su obra maestra, su hito más importante. Os leo parte de la sinopsis. Circos errantes, agentes de la securitate, gitanos adictos a la flor de la amapola, una oscura secta, la de los conocedores, que controlan todo lo visible y lo invisible, un ejército de muertos vivientes y una hueste de ángeles bizantinos enviados para combatirlos, un iluminado albino que burla a la muerte, jazz underground en una nueva orleán soñada, la irrupción del comunismo en Rumanía. No sé ni remotamente de qué va este libro, pero me encanta. Y de hecho, me encanta no saberlo. Aprender a hablar con las plantas, de Marta Urriols. Marta Urriols vuelve con su primera novela. Urriols me enamoró con su debut Anatomía de las distancias cortas y estoy seguro que lo volverá a hacer con aprender a hablar con las plantas. La protagonista de esta historia es Paula Cid, una neonatóloga de 42 años con una vida corriente. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando, tras 15 años de matrimonios, su marido le dice que hay otra mujer en su vida y que ha decidido marcharse de casa. Y unas horas después, él mismo sufre un accidente de coche que acaba con su vida. En aprender a hablar con las plantas, Marta Urriols se adentra en el universo de Paula Cid, que se siente doblemente abandonada. Y estoy seguro que Marta Urriols lo volverá a hacer poniendo esa atención a las pequeñas cosas, a los pequeños detalles. En octubre, Impedimenta publicará Vox, de Patrick White, que fue premio Nobel australiano. En esta novela, White se inspiró en la historia real de un naturalista prusiano que se adentró en el salvaje interior de Australia y nunca volvió. En esta novela, el protagonista se enfrenta a todo tipo de peligros en el interior salvaje de Australia, mientras su esposa lo espera sometida a una vida que nunca quiso. Tiene muy buena pinta. En nuestro tiempo, de Ernest Hemingway. Hay dos razones incontestables para leer este libro. Ernest Hemingway. Exacto. Lumen publica el primer libro de cuentos que escribió Ernest Hemingway, que incluye alguno de sus cuentos más conocidos. Tengo todos los libros que Lumen publica de Ernest Hemingway y es que hacen unas ediciones bellísimas. Mirad por ejemplo el de Adiós a las Armas. Es que... es preciosa. Cuando Hemingway escribió en nuestro tiempo tenía tan solo 26 años, uno más que un servidor. Pero en estos cuentos ya tiene su estilo inconfundible. El prologuista Ricardo Piglia descubrió en nuestro tiempo con solo 18 años de edad y se lo leyó en una sola tarde, alucinando con el estilo de Hemingway. Sin duda es una novedad para tener en el radar. Vuelve Lucía Berlín. Esta autora que quedó relegada en el olvido durante demasiados años experimentó un boom mundial con la publicación de Manual para Mujeres de la Limpieza. Una antología de sus mejores cuentos que nos hizo pensar a todos cómo pudo ser que se ignorara durante tanto tiempo el inmenso talento de esta mujer. Ahora, en Una Noche en el Paraíso, podremos leer más cuentos de los que se incluyeron en el primer volumen. Y yo todo lo que sean cuentos de Lucía Berlín va a la lista de pendientes. Y punto y se ha acabado. Esta es una novedad imprescindible. Todos deberíais tener escrito el nombre de esta autora el 8 de noviembre en vuestra agenda. La ciudad perdida del dios mono de Douglas Preston. Una de mis debilidades literarias son las historias de aventuras que se adentran en junglas inhóspitas para encontrar ciudades enterradas en el olvido. Pues bien, La ciudad perdida del dios mono es exactamente esto. Bueno, con una excepción. No es una novela. Es una historia real. Desde los tiempos de Hernán Cortés han circulado rumores de una ciudad perdida, llena de riquezas, escondida en algún lugar de Honduras. Se le llamaba Ciudad Blanca o Ciudad Perdida del Dios Mono. En 1940, un periodista estadounidense se adentró a la jungla y volvió con muchos objetos antiguos. Y diciendo que había encontrado la famosa ciudad del dios mono. Sin embargo, se suicidó sin revelar su ubicación. Tres cuartos de siglo después, Douglas Preston, el autor de este libro, se unió a un equipo de exploradores que con la ayuda de las nuevas tecnologías encontraron la ciudad. Pero esta novela no narra solo las aventuras que tuvieron que vivir en la jungla salvaje este equipo para encontrar la Ciudad Blanca, sino también lo que pasó una vez volvieron y empezaron a enfermar. Para mí esta historia es... ¿Me entendéis, no? Y atención todos. El 15 de noviembre vuelve el autor de La ladrona de libros, Marcus Zusak. Trece años después de la publicación de este libro, cuya lectura me llevó a crear trotalibros, vuelve Marcus Zusak con una nueva novela, El puente de Clay. El puente de Clay narra la historia de los cinco hermanos Dunbar, que viven en la más pura indigencia y sin la supervisión de ningún padre ni ningún adulto, cuidando los unos de los otros. Sin embargo, todo cambia el día que su padre, el hombre que los abandonó, vuelve a casa. Y no quiero leer más, no quiero ni saber quién es Clay. Quiero que Zusak me vuelva a sorprender como lo hizo con La ladrona de libros. Como habréis notado, tengo las expectativas altísimas con esta novela y si me decepciona, creo que la cosa podría derivar en una crisis lectora muy grave. ¡Por fin llega la sexta parte de Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin! ¡Por fin los libros vuelven a adelantar la serie! Nah, es coña. George R. R. Martin sigue distrayendo con spin-offs y no acaba Canción de hielo y fuego. Sin embargo, y para ser justos, los spin-offs de Juego de Tronos también son muy geniales. En Fuego y Sangre, que se publicará el 20 de noviembre, George R. R. Martin narra la historia de la familia Targaryen, que reinó durante siglos en Poniente. En esta primera parte, porque sí, estamos hablando de una nueva saga, George R. R. Martin le encanta empezar sagas que no acaban. Mira si es buena persona. Lo que decía, esta primera parte cubre la historia de los reyes Targaryen desde Aegon I el Conquistador hasta Aegon III. La verdad es que tiene muy buena pinta, pero por favor, George R. R. Martin, desde este humilde canal te pido, acaba algo. Y estas son las novedades que estoy impaciente por leer. Sin embargo, también quería hablaros de tres novedades de libros que ya tengo y que ya he leído, pero que se reeditan y me encantan. La primera es la traducción de una de mis novelas favoritas al catalán, Luz de Agosto, de William Follner. Aditions, de 1984, por fin ha traducido esta novelaza a mi primera lengua. Estoy por releerla en esta traducción, porque la verdad es que estoy seguro que será genial. Asimismo, Rosa Dalsben reedita los cuentos de Pera Caldés en una edición merecedora del genio del escritor, y no como las que publica Planeta, que son horrendas. Contemplad qué portadas tan bonitas. Y por último, cuentos de Gabriel García Márquez. Literatura Random House ha hecho una selección de, creo, cinco cuentos de Gabriel García Márquez con las ilustraciones de Karma Sulevandre, una de mis ilustradoras favoritas. Imposible resistirse a esta unión de genialidad. Y esto es todo. A ver, estoy seguro que me animaré a leer libros que hoy no me llaman la atención y que habrá muchas sorpresas literarias a lo largo de este otoño. Pero a día de hoy, de las novedades literarias anunciadas, estas son las que me tienen esperando impacientemente. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Y dejadme en los comentarios las novedades literarias a las que les tenéis más ganas. Y sobre todo, no os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo. ¡Led mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!